¡Suscríbete! ¿Y con quién pasarás el resto de tus días en un convento? ¿Qué hacen? ¡Cállate! A partir de ahora guardarás voto de silencio y ayuno absoluto hasta que tu cuerpo esté libre de pecado. Tu camino se ha torcido, hija mía, y se nos ha encomendado enderezarte. ¡Basta! ¡Silencio! Quiero irme a mi casa. Una semana más de ayuno. Y si vuelves a hablar haré que te corten el pelo. Olvida tu casa. Ahí fuera dejas tu pasado, tu familia, y las tentaciones que te han traído hasta aquí. Recuerda que la purificación solo llega con sacrificio. Y tú no verás la luz, hija mía. Cuando se entere mi padre se arrepentiré. ¡Silencio! Tu padre es el que te trajo hasta aquí. Discúlpte. Dilo. Viló. Dilo. O tu boca quedara manchada. Di que rechazazás a esa depravada. Ella me quería ¿Pecadora? ¿Cómo puedes llamar amor a esa? Está viva Está viva ¡Cállate, mierda! Está viva ¡Cállate! Es hora de mortificarla Es la esclava de Dios antes que de tu carne Madre, por favor, se lo suplico Haré lo que esto me pida Te adenas de Jesús Te adenas que involuntariamente se dejó por él Atadme Hacedme sufrir con mi Señor Reza Hacedme, hacedme sufrir con mi Señor Mortificadme para que de la sangre Mane la salvación ¡Reza! Ponedle el resto No 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 No, no, no te toques, toma Oye, deberías estar acostumbrado Eres un vampiro ¿El suero es para hoy? Perdón Vale, vamos a limpiarte la herida Tienes un corte profundo en la cabeza Vamos a detener la hemorragia ¿Preparo puntos de aproximación? No Dame gasas de compresión Ya te cosen en el hospital, ¿de acuerdo? Le dan panico a las agujas No, 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 tranquilo Que nadie te va a hacer daño, ¿vale? Vale, dame venda Sí 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 Vale Ese señor solo quiere utilizar un simple agolpe Para hacerse con una baja laboral que no le corresponde Claro, pero le iban a despedir y yo le he causado una contractura No le debes nada, Julio Tienes que saber imponerte de vez en cuando Y más cuando sabes que alguien hace algo que no es justo Oye, que calladito te lo tenías, ¿eh? Que me he tenido que enterar por tu novio O tengo que decir tu prometido No le has dicho a nadie lo de la boda No sé, supongo que no surgió el tema Soy nueva aquí y tampoco tengo una relación con nadie muy estrecha para contárselo Teresa me parece buena persona Lo es Es muy cariñosa y tiene un corazón Cuando estoy con ella es como... Como si estuviera con... Con tu madre Y se llaman igual Me está ayudando mucho Ya No como limbo Ya verás cuando pille la landa, se va a enterar Venga, que era para darte una sorpresa Igual ya que me la has dado Venga, ¿te invito a tomar algo? Eh... Es que no puedo Oye, que gracias por el CV, ¿eh? Pero es que a lo mejor te contagio algo y... Ya, yo creo que ya estás curada, ¿eh? ¡Cristina! Mamá, que he estado pensando que quizá podría ayudarte a cocinar ¿A cambio de qué? No, 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 no Pero no puedo decirte dónde Ya Puede que sea la mejor ¿Por qué no te vienes con nosotros? Voy a tragarme por la muerte No nos vamos a separar ¿Eh? Nada puedo hacerlo Solo vamos a estar en sitios distintos Nada más Lo hemos hecho todo a mi culo, ¿verdad? Bueno, seguro que se puede hacer peor Seguro que se puede hacer peor And машino Lo, quiero juzgarme por la muerte Let's go Old olduğuna We divers Sebastián Lo, queremos sent矢se Lo, queremos sent tomar Lo, queremos sentimar Amén.